Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad concreta que durante el 2023 Manuel Lanzini pueda volver a ponerse la camiseta de River. Cada dos meses aproximadamente hago un video en relación al posible regreso de Lanzini porque hay información nueva, todo se va actualizando y la posibilidad de que el futbolista surgido de las inferiores del club pueda regresar van aumentando de a poco un poquito más. Está claro que no va a ser sencillo, hay algunas circunstancias y situaciones que deben darse y obviamente también el propio jugador debe querer volver porque si esto último no sucede los directivos de River no podrán hacer absolutamente nada para que este juego regrese. El millonario no está en condiciones en cuanto al económico para hacer una gran oferta y es por eso que la fuerza del jugador junto con su representante serán claves a la hora de un posible retorno. En este video vamos a repasar qué circunstancias y situaciones deben darse como para que Lanzini en definitiva puede convertirse en refuerzo de River ya sea en el próximo mercado de pases o en el periodo de transferencias de mediados del 2023. Y también vamos a contarles qué es lo que va a hacer River para intentar que su regreso sea lo más pronto posible. ¡Empecemos! Para comenzar y como dije recién, para que se dé la vuelta de Lanzini tiene que haber una muy buena movida tanto de los actuales dirigentes del club como del propio futbolista y de su representante que ambos deberán poner de su parte. Lanzini tiene 29 años, está en la edad de volver debido a que ya no parecería poder progresar más en Europa en cuanto a lo deportivo, cumplirá 30 años en febrero del año que viene y ha manifestado en distintas entrevistas que sueña con volver a ponerse la banda, pero claro, deberá hacer que ese deseo se convierta en realidad y mucho va a depender de él. Y en cuanto a lo económico, lleva 8 años en el exterior luego de irse de River, 1 en el Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos y 7 consecutivos en el Wetham, está atravesando su octava temporada en el conjunto inglés. Recordemos que en primer lugar, el equipo de Londres había traído a Lanzini a préstamo con una opción de compra y una temporada más tarde decidió adquirir el pase del mediocampista por 11 millones y medio de euros debido a sus buenos rendimientos en esa primera temporada en la Premier League. La fuerza del jugador será indispensable para un posible regreso, pero teniendo en cuenta su situación contractual, en enero del próximo año hay muchas chances de que su vuelta se pueda dar a causa de una inminente finalización de su vínculo. Si bien es cierto que su contrato no es una gran complicación, para que venga en el siguiente mercado sí tiene que haber una buena predisposición de todas las partes para que esto suceda. Ha sido titular en los primeros partidos de esta temporada con el Wetham, pero últimamente ha vuelto al banco de suplentes, ha estado sentado entre los relevos en bastantes compromisos, pero es una pieza habitual de recambio. No es un futbolista que no tiene minutos, juega normalmente y es muy tenido en cuenta por el entrenador. El conjunto de Inglaterra está jugando en esta temporada la Liga de Conferencia, que es la tercera competencia a nivel clubes más importante del continente, por detrás de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League. Es por todo esto que el futbolista tiene que tener ganas de venir para que el pase pueda realizarse en enero. Wetham posiblemente clasifique a la siguiente fase de la Liga de Conferencia y es por eso que va a tener competencia internacional en el primer semestre del 2022 y hay que ver en qué situación se encuentra en ese momento en la Premier League. Si hacemos un paralelismo con antiguos jugadores que vinieron a River y tuvieron que resignar mucho, en su momento Enzo Pérez hizo fuerza para volver al club y River únicamente tuvo que poner 2 millones y medio de euros cuando el Valencia de España en un principio pedía 10 millones de la moneda europea debido a que en su momento le había pagado 25 millones de euros al Benfica, por lo que fue muy importante las ganas del futbolista. Otro caso bastante emblemático es el que se dio a principios de este 2022 con Emanuel Mamana. El central, que tenía contrato por 6 meses más con el Zenit de San Petersburgo, logró rescindir su vínculo con el conjunto de Rusia para volver a River con el pase en su poder. Está claro que las situaciones no son similares. Mamana prácticamente no jugaba, de hecho estaba cedido en el Sochi, un club menor de Rusia, y es por eso que el Zenit no puso mucho impedimento como para que pueda venir más allá de resignar una parte de su sueldo. En el caso de Lanzini, está jugando en la Premier League, un equipo bastante importante y que ha tenido un muy buen nivel en los últimos años, por lo que hay que descartar totalmente la rescisión de su contrato 6 meses antes de que termine su vínculo. Es por eso que para que venga hay dos alternativas, que River le dé un resarcimiento económico como para finalizar su contrato 6 meses con antelación, o en definitiva que River espere hasta el 30 de junio del año que viene, que es cuando definitivamente acaba el contrato de Lanzini con el Whiteham, y que en ese momento, a partir del 1 de julio, pueda venir con el pase en su poder. Sin embargo, y a pesar de todos los puntos positivos que tiene que su contrato vaya a finalizar a mediados del año que viene, y eso es un punto muy importante para que pueda volver a River, también hay una cuestión que le puedes jugar bastante en contra. En agosto del año 2019, hace poco más de tres temporadas, firmó su última renovación con el Whiteham hasta mediados del 2023, por cuatro años, se decía hasta el 30 de junio del año que viene, que es cuando, dije, finaliza su contrato. Lo cual, como dije recién, es positivo porque a partir del 1 de enero del 2023, puede firmar un precontrato para irse libre con el pase en su poder en el periodo de transferencias de junio, julio y agosto del año que viene. Sin embargo, un punto que puede jugarle muy en contra y que tiene que ver con esto, es que tiene una automática renovación de su contrato con el equipo inglés por dos temporadas más, si es que ambas partes quieren. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en el cual extendió su vínculo por cuatro años, firmó una renovación automática por dos temporadas más, es decir, hasta el 30 de junio del 2025, si es que el club y el propio futbolista quieren seguir ligados entre sí. Es por eso, y como vengo repitiendo durante todo el video y lo voy a hacer hasta el final, para que Lanzini venga en el 2023 es clave las ganas que el propio jugador tenga, porque más allá de todos los movimientos que deben hacer y que seguramente hagan los dirigentes de River como para poder incorporarlo, la realidad es que si el jugador no pone nada de lo suyo, es imposible que venga. Es más, si quiere seguir en el West Ham automáticamente hasta el 30 de junio del 2025 seguramente tenga contrato, porque el equipo inglés lo tiene en cuenta y si bien no es una de las máximas figuras de la plantilla, la realidad es que está muy bien considerado por el entrenador y también por los hinchas, por lo que habría que esperar a Lanzini dos años más para que pueda volver a River y seguramente allí serían otras las condiciones, porque si bien es cierto que hoy Lanzini no está en el mejor momento de su carrera, es un futbolista que está teniendo roce a nivel internacional en la mejor liga del mundo y dentro de dos años no sabemos específicamente cómo se va a encontrar ni en lo futbolístico ni tampoco en lo físico. Está transitando su octava temporada en el West Ham de Inglaterra. Como dije anteriormente, llegó al equipo inglés a mediados del 2015 proveniente del Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos. Tuvo tres años, los primeros tres de gran continuidad, después de unos siguientes tres años en los cuales no tuvo mucha regularidad y unas últimas dos temporadas muy buenas donde relanzó nuevamente su carrera. En total, llega a más de 200 partidos con 29 goles y 27 asistencias en el conjunto en Inglaterra. A mediados del año 2018, en la previa de lo que fue el Mundial de Rusia, estaba citado para formar parte de la lista definitiva por el entrenador de aquel entonces, Jorge Sampaoli, sufrió una lesión muy dura al romperse los ligamentos. Y no solamente fue esta lesión la que hizo que su carrera se frenara un poco. Si bien fue la más dura, con el correr de las temporadas ha tenido muchos inconvenientes físicos que le han impedido despegar en su carrera como para pasar de un club que es de mediana tabla a uno de los llamados grandes de Inglaterra. De hecho, en su momento, antes de que sufriera esta rotura de ligamentos, se mencionaba que tanto el Arsenal como el Liverpool podrían ofertar por él. Sin embargo, esta lesión lo mantuvo afuera 8 meses del campo de juego y eso hizo automáticamente que no pudiera traspasarse. Está claro que tampoco hubo una verdadera oferta como para saber cuánto dinero hubieran puesto estos dos equipos por Lanzini. Pero hoy por hoy, ya teniendo 29 años, próximo a cumplir 30, no va a poder seguir progresando en cuanto a los deportivos yendo a un club más grande de Inglaterra. Y es por eso que River tendría que estar preparado como para hacerle un buen ofrecimiento, que el jugador quiera venir y que todas las partes se pongan de acuerdo como para que sea refuerzo en el 2023. Repasando ahora lo que fue su paso por el millonario, sus buenos ciclos, los que ha tenido por la institución de Núñez, en River debutó el 8 de agosto del 2010, hace más de 12 años, de la mano de Ángel Capa, en la victoria por 1-0 contra Tigre en el Estadio Monumental por la primera fecha del torneo de apertura. En total, teniendo en cuenta que jugó una temporada, la 2011-2012 cedido en el Fluminense de Brasil, donde logró tener mucha continuidad que le sirvió para volver a River con mucha más experiencia, estuvo en el millonario 3 años, las temporadas 2010-2011, la 2012-2013 y la última 2013-2014. Jugó un total de 92 partidos oficiales, convirtió 13 goles, entre ellos dos a boca muy importantes, el primero, el gol más rápido hoy por hoy de la historia de los Superclásicos, en el empate 1-1 por el torneo final 2013, y en la victoria 2-1 en el torneo final 2014, en la cual River terminaría ganando aquel encuentro con el recordado gol de Ramiro Funes Mori sobre la hora. Fue campeón del torneo final 2014, donde fue clave en el equipo de Ramón Díaz, que logró coronarse luego de 6 años de sequía, en aquel torneo fue titular indiscutido durante las 19 jornadas, se perdió algún que otro partido por lesión, pero siempre para el pelado fue una pieza importante dentro del campo de juego, se desempeñó como enganche, y en algunos momentos también se tiraba como mediocampista por la izquierda, pero en general tuvo un muy buen rendimiento anotando dos goles en aquel torneo, en el empate 1-1 contra Rosario Central en condición de visitante en la segunda jornada, y el tanto recién mencionado frente a Boca en la bombonera. Además, también dio la asistencia para el gol de Germán Pesela en la superfinal 2014, que River le terminaría ganando 1-0 a San Lorenzo. Congallardo hizo toda la pretemporada a mediados de ese año, y jugó de titular en el primer compromiso del muñeco como DT de manera oficial, ante Ferro por los 16 de final de la Copa Argentina. Lanzini estuvo desde el arranque, y lamentablemente falló en su definición en los penales, aunque River terminaría pasando por esa vía a la siguiente fase, luego de eso no siguió en el club y terminaría siendo vendido al Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos, siendo la primera venta de la dirigencia pasada de la comandada por Rodolfo Onofrio, en alrededor de 6 millones de dólares. River perdía a un futbolista elemental en la mitad de la cancha, que a medida que fueron pasando los años, se fue convirtiendo en un jugador verdaderamente muy pero muy completo. Al principio, cuando debutó, era muy joven, tenía condiciones, se veía que dentro del terreno tenía algunas aptitudes que mostraban los mejores jugadores de River, pero la realidad es que a él le faltaba muchísimo como para convertirse en ese futbolista que necesita un equipo como para terminar de salir campeón. Con el corredor del tiempo, Lanzini se fue transformando en un todoterreno en la mitad de la cancha, no perdió gol, siguió participando constantemente del circuito ofensivo con el resto de sus compañeros y es por eso que al final terminó transformándose en un jugador verdaderamente muy importante. Ya en el fútbol europeo, terminó de adoptar todas las condiciones para convertirse en uno de los mejores futbolistas argentinos en Europa en el último tiempo. No hay muchos argentinos que hayan tenido tanta continuidad en la Premier League, en la mejor liga del mundo sin ninguna discusión, y si bien Lanzini está jugando en un club que no es de los más grandes, a tener un rendimiento muy acorde, por lo que su regreso a River no solamente es deseado por el hecho de traer nuevamente un futbolista que salió campeón con el más grande, sino también porque su actualidad en Europa es muy pero muy buena. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a esto, está claro que en el momento en el cual Lanzini quiera volver a ponerse la camecita de River, va a tener las puertas abiertas, es un hijo de la casa, y en el instante en el cual quiera volver al club, las puertas estarán totalmente abiertas para que se dé su regreso, más allá de que su posición dentro del campo de juego pueda estar ocupada, porque la realidad es que River tiene muchos mediocampistas ofensivos, pero la jerarquía y la experiencia de jugar en el fútbol europeo como la tiene Lanzini no la tiene ninguno, ni tampoco River va a poder conseguir a un futbolista por medio de una transferencia que tenga las condiciones que tiene Lanzini, y es por eso que ojalá que pueda volver en el siguiente mercado de bases para iniciar una posible Copa Libertadores desde cero, ese es otro punto. Lanzini es de los futbolistas de River que nunca han disputado la Copa Libertadores por el club, y seguramente quiera jugarla en un nivel medianamente acorde, que no quiera disputarla ya en el momento en el cual venga a retirarse, es por eso que a mi entender el momento para jugarla debe ser el próximo 2023, River lo va a necesitar y ojalá Lanzini quiera regresar. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!